El día de ayer tuvimos la salida de un nuevo slasher para la tienda de objetos de Fortnite y en este caso se trata de Leatherface. Ya saben que con cada año por Fortnite Mers meten algún tipo de slasher nuevo y pues este año le ha tocado a Billy de Saw y a Leatherface. Vamos a estar analizando si vale la pena comprar su paquete completo y ya saben que si este tipo de contenido les gusta recuerden reventar este video a likes, suscribirse si no lo están y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código WINTY que está en la tienda de objetos de Fortnite para estar tosquísimos y ser chavitos bien. Y recuerden mandarme las capturas de sus compras a mi Instagram o a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en próximos videos como a las personas que voy a estar saludando al final de este mismo. Pero bueno, dicho esto vamos a iniciar hablando un poco del personaje y es que el lote por si solo tiene un precio de 2500 pavos y lo que nos va a incluir este lote pues sería la skin de Leatherface, su mochila, su camuflaje, su herramienta de recolección y también su gesto. El personaje como tal, su diseño de Leatherface desde que se había filtrado yo ya les había dicho que es un personaje que aquí como lo hicieron dentro de Fortnite no me ha encantado la manera en la que lo sacaron. Y es que el primero de los errores que podrán ver es principalmente pues su rostro. Y es que ustedes saben van a estar viendo una imagen en pantalla de cómo es Leatherface en las películas. Yo entiendo que Epic o Fortnite más bien es un juego para todas las edades y dentro de todas las edades hay muchos niños. Y tal vez por esto mismo pues no quisieron hacer su diseño tan parecido a como se le ve en las películas ya que pues Leatherface como le dice su cara tiene una máscara de piel humana. Y si puede llegar a ser aterrador para algunos niños pero de igual manera creo que cometieron un error y esto es la parte de los ojos. Y es que Leatherface normalmente cuando tiene su máscara y algo que lo hace aterrador sin tener que ponerle piel humana o un montón de rasgaduras en la cara pues son simplemente los ojos oscuros que se ven como hoyos negros y pues creo que esto le da el toque. Y en este caso pues así parece simplemente un señor que se puso una máscara de cartón como pretendiendo ser Leatherface y su cara pues se mira así como raro como que ni siquiera te da miedo. Rarísimo como se mira. Les digo solamente parece mi tío el carnicero y pues por esto no me ha encantado mucho su rostro. Fuera de esto está bien la máscara yo entiendo que no puede tener las texturas de piel y así. Creo que eso está bastante bien hecho la máscara la alternativa que encontró Epic Games. Pero pues por ejemplo hubieran podido hacer algo más fácil con un slasher como Jason Voorhees que no tendrían que cambiarle nada a su diseño. O por ejemplo a Ghostface que hubiera sido más fácil también de realizar sin tener que cambiarle cosas de su diseño original. Fuera de esto está bien hecho por ejemplo el babero que tiene, la ropa que tiene, la corbata que tiene, todo esto se le ha visto en las películas. Y su cabello también así como alborotado pues creo que ha estado bastante bien logrado. Pero bueno fuera de esto la skin no tiene estilos seleccionables, no tiene nada por el estilo. No podemos tampoco reactividades ni animaciones, creo que hubiera sido fácil ponerle estilos seleccionables. Ya que a Leatherface se le ha visto con diferentes trajes y diferentes máscaras en diferentes películas. Pero pues bueno Epic decidió hacerlo simple y ponerle un propio diseño que es como el más clásico. Pero pues fuera de esto creo que sí podía tener alternativas para ponerle algunos otros atuendos diferentes como estilos seleccionables. Después tenemos la mochila cáscara curtida que en este caso siempre se detonan a Bananín. Que cada que Epic puede se lo detonan. Y pues en este caso en esta mochila es básicamente un cuadro, se la arreglaron para poner como si fuera algún tipo de piel humana. Pero para no hacerlo tan grotesco pusieron un pedacito de piel de plátano que básicamente es la cáscara. Y por esto tiene el rostro de Bananín. Está clavado sobre un marco como si fuera un cuadro y esta mochila es reactiva, nos lo menciona la tienda. Aunque es una reactividad muy sencilla, también tiene una animación que también es simple. La animación pues es que básicamente el Bananín siempre está parpadeando. Y la reactividad es de al daño que hacemos. Como era la reactividad de Agony, cada que damos un disparo, cada que picamos algún enemigo que les hacemos daño, el Bananín se va a enojar, va a poner su cara de enojado y ya. Es una reactividad, les digo, muy sencilla. Realmente no aporta tanto. Ahora vamos a pasar a lo siguiente que en este caso se trataría de la herramienta de recolección llamada Motosierra. Que antes de pasar a comentar algo sobre ella, les voy a poner un clip para que puedan escuchar su sonido, ver su efecto de impacto y también su estela. Que antes de pasar a comentar algo sobre ella, que antes de pasar a comentar algo sobre ella, ahora que ya pudieron ver este clip, esta herramienta de recolección, primero que nada me alegra que Epic la haya metido, ya que fácilmente se pudieron librar de esto metiendo un cuchillo. Tiene bastantes cosas buenas. La primera y antes de pasar a, por ejemplo, cuando picamos a su sonido y ese tipo de cosas, es que me gusta que cuando estamos quietos con la sierra en las manos, va a estar sacando humo todo el tiempo. Y la verdad es que me gusta, ya que es como que algo que le da realismo. Y además no hay alguna otra herramienta de recolección que yo recuerde, que mientras estemos quietos esté haciendo algo diferente, que pues está como activa, está moviéndose las cadenas de la sierra y además echando humo por la parte de arriba. Aparte de esto, también tiene una estela. Cada que golpeamos va a salir como un humo, pero en vez de ser gris, es de color negro, lo cual también me agrada que sea diferente al humo que está saliendo cuando estamos quietos. Además de esto, tiene también un efecto de impacto y cada que golpeamos, en el lugar que golpeemos, va a salir una chispa de color anaranjado, lo cual también es bastante realista, ya que normalmente pues la sierra es al ser de metal y al hacer como que esta fricción sobre las superficies que tocan, puede que saquen chispas, entonces por esto lo veo bastante realista. Y además el sonido que tiene, pues también acertado, es el sonido de una sierra, entonces yo creo que esta herramienta de recolección vale mucho la pena. Con este lote y también con la herramienta de recolección, nos viene el gesto de la motosierra, que les voy a poner un clip a continuación. Ahora que ya pudieron verlo, pues este gesto es una referencia a las películas de Leatherface, ya que hay una escena en la que él se mueve así de esta manera, pero hay un detalle con este gesto y es que me hubiera gustado que fuera un gesto transversal y que pudiéramos ir caminando mientras Leatherface se va retorciendo de esta manera, lo cual lo haría mucho más fiel a como lo es en las películas, ya que en la película se pone a bailar, pero también va avanzando haciendo este movimiento, entonces me hubiera gustado que por esto fuera un gesto transversal, pero pues no, si intentas avanzar va a dejar de hacerlo. Por último tendríamos el camuflaje Cáscara Cortada, el cual también es un camuflaje animado, y lo que pasa con este camuflaje es que tiene la cara de Bananín, básicamente es un montón de cascaritas clavadas en una madera, como lo es la mochila y pues el camuflaje es animado ya que Bananín todo el tiempo está haciendo caras y las va cambiando, de repente hace cara de preocupado, luego hace cara de feliz, luego hace cara de enojado y así, pero no depende de nada ni tampoco es reactivo, ni a los disparos, ni al daño, ni a nada, sino que simplemente son aleatorios y cada cierto tiempo pues va moviendo su cara Bananín. Así que en conclusión vale la pena comprar este lote de Leatherface, pues sinceramente yo les diría que está bastante completa la skin, viene con su herramienta de recolección de sierra, viene con su gesto que además es una referencia a las películas, pero fuera de esto hay cositas que no me llegan a convencer del todo, como lo es la parte de los ojos, que es un pequeño cambio que hubiera hecho que la skin fuera mucho mejor. Así que por esto yo le voy a estar dando una calificación de 8 de 10 a la skin, y esto mucho por la sierra, si le hubieran puesto un cuchillo de pico le hubiera dado un 7 o un 6.5 de 10 al lote. El precio de 2.500 pavos está caro, pero pues por la sierra lo entiendo un poco, que es una buena herramienta de recolección con además un gesto incorporado, por lo que el precio pues lo veo bien, tal vez por 2.000 pavos me hubiera gustado más, y hubiera sido un precio mucho más justo. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan en los comentarios, voy a estar leyéndolos, si van a comprar la skin y cuáles son sus opiniones. Ya saben que si este contenido les gusta, recuerden reventar el video a likes, suscribirse si no lo están, y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código WINTY que está en la tienda de objetos de Fortnite, recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla, y los voy a estar saludando en próximos videos, como a las siguientes personas, Saludos a... Muchísimas gracias por utilizar el código de los dioses del Olimpo, se los agradezco muchísimo, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy, ya saben que yo soy WINTY, sean felices, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima.